Más de 200 peregrinos de las zonas de Los Santos y Sur del país que pertenecen a la diócesis de San Isidro de El General participaron en una actividad que se realizó en el Centro Salesiano Don Bosco en Pérez Celedón donde se dieron todos los detalles previo a su viaje a la Jornada Mundial de la Juventud a Panamá. En esta cita también le dieron un kit que incluye varias cosas. Marcela Ramírez de la Pastoral Juvenil no los explica. Bueno, este es un kit del peregrino diosesano, al menos nosotros como diócesis hemos incluido dentro de la inscripción que ellos realizaron desde abril, marzo, abril hasta noviembre que se cerraron, se agregaba un kit del peregrino entonces es una mochilita que les va a funcionar durante los días de la jornada para poder cargar ahí sus cositas, agua o lo que quieran poner dentro. ¿Lleva la distinción, tal vez que lo mostramos, de la diócesis, café que es producto y obviamente el nombre? Exactamente, este es como un logo que se creó para identificarnos como diócesis y bueno pues muy simbólico, ¿verdad? Catedral, las matitas de café y dice delegación diócesis San Isidro Costa Rica. ¿Qué tiene en su interior? Ok, adentro vamos a encontrar la camiseta de la delegación, gracias, la camiseta de la delegación nacional. Esta no solamente los chicos de la diócesis la van a utilizar sino también la van a usar toda Costa Rica. Entonces esta es la camiseta que toda la delegación de Costa Rica va a utilizar en la jornada mundial de la juventud. Este sería el frente, ¿verdad? De la camiseta y por detrás. ¿Qué más incluye este kit? Además se le agrega la credencial, ¿verdad? De la delegación de Costa Rica con la información que ellos deben agregar, peregrino, código de grupo, pasaporte y un contacto de emergencia, ¿verdad? Para que lo lleven. Este, una pulserita que tiene un pequeño diseño de Costa Rica y la asignación del lugar donde ellos van a estar acogidos durante toda la semana en Panamá. Para este viaje, ¿cuánto tuvo que invertir cada peregrino? Tomando en cuenta la inscripción que ellos hacen en Panamá más el autobús, ¿verdad? El transporte, pueden dar entre unos 400 dólares aproximadamente. Eso les incluye a ellos durante toda la semana en Panamá, ¿verdad? El hospedaje, la alimentación, el transporte interno en Panamá, o sea que no deben pagarlo. Este, el kit, ¿verdad? Que allá en Panamá también les van a dar otra, otra mochila con otras cositas, ¿verdad? Adentro y pues bueno, toda la experiencia de compartir allá. Los peregrinos están muy entusiasmados. Ha estado bastante, bastante organizado, ya llevamos casi como un año en el proceso, al menos nosotros nos inscribimos para ir a la JMJ desde junio del año pasado. Y desde entonces yo he sentido bastante organización, ha estado muy bonito, siempre las personas que están a cargo, están anuentes de pasarnos toda la información, para que podamos ir lo suficientemente preparados, logísticamente hablando y ya nos queda a nosotros como peregrinos prepararnos la parte espiritual, ¿verdad? Porque es para ir a ese encuentro con, no es tanto en sí con el Papa, sino porque es que Dios nos lleva allá, la misión que Él nos trae para trabajar con jóvenes, al menos en mi caso que no soy tan joven de edad, pero sí de corazón, ¿verdad? Me hubiera gustado haberla hecho de joven, ¿verdad? Pero las circunstancias, ¿verdad? Que cuando joven a veces uno no aprovecha, pero me parece que es una oportunidad muy bonita porque vamos a ir a ver la máxima autoridad, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Y no solo encontrarnos con Él, sino también encontrarnos con el Maestro que es Jesucristo. Con mucha alegría, con mucha felicidad, esperando ya que faltan ocho días, entonces con todo, nada más esperar. ¿Primera vez? Primera vez y primera jornada. Muy contento. Muy feliz totalmente. De aprovechar que es tan cerca primero y que es una oportunidad, siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, para mí es lo máximo ir a disfrutar y a vivir un encuentro, no solo con el Papa y con muchas otras personas, sino con Jesucristo mismo. ¿Y hoy vienen a retirar ya toda la indumentaria y a tener todas las indicaciones para el viaje? Claro que sí, ya la información, dónde nos vamos a alojar, en qué autobús vamos y todos esos detallillos que son muy, muy importantes. Los peregrinos participarán en una serie de actividades esta semana. El sábado será el Día Diosesano en el Parque San Isidro del General y el domingo después de las seis de la tarde se enrumbarán a Panamá.